Atardecer en Atios Porreño. Está entrando un frente de tormentas desde el sur, sube este. Mirando hacia el sur. Las 10 y 20, 10 y 25. Hasta la estela del avión se ve rosa. Viernes 11 de junio del 2021. Está justo ya encima. Y se ha puesto rosa violeta. Con la luz del aterrecer. Se va a poner de tormenta la cosa hoy a la noche. La luz del aterrecer.